En efecto compañeras, que gusto saludarles a esta hora del mediodía, ubicado aquí en la intersección que va hacia las Tapias Mateo, puntualmente hacia el Campo Marte. Quiero mostrar algo, se ha habilitado, hace unos minutos, hace unos minutos, podríamos decir a eso de las 11 y 40 de la mañana, se cerró esta calle. Se abrió una vía alterna, porque ya comenzaron más fuertes los trabajos en este punto, ya comenzaron más fuertes los trabajos en este punto, donde se está construyendo un paso a desnivel, un paso aéreo, se está construyendo aquí. Entonces ya se habilitó un nuevo paso y vean ustedes que se cerró esta calle ya, esto significa que ya comenzaron fuertemente los trabajos de excavación. Allá, en el otro punto, a mi mano derecha, se habilitó ya una vía alterna, se metió una retroexcavadora, un tractor para romper y que los vehículos que van hacia Mateo, hacia la Secretaría de Seguridad, hacia el Epaterique, se metan por ahí. Porque como podemos ver compañeras, a esta hora del mediodía ya cerrado este acceso, aquí ya solo Piocha, Barra y todo se está utilizando. Ya la calle, mostremos por favor Alexis, a esta hora del mediodía compañeras, miren ustedes, el anillo periférico, cómo se encuentra ya un tráfico lento. Mañana temprano les vamos a mostrar, ya en hora pico, en horas de la mañana, cómo se pone prácticamente el tráfico vehicular en esta zona. Así que a nuestros amables televidentes, a esta hora del mediodía, les informamos, cerrado ya este acceso que viene del anillo periférico, de la zona de los laureles, hacia el Epaterique, hacia las Tapias Mateo, hacia el campo de Parada Marte y todas estas colonias que quedan alrededor. Aquí, mi número de teléfono 99-78-9606, para que ustedes nos digan, mire, venga a tal lugar y con gusto lo haremos. En esta tan gustada sección, las imágenes son del internacional Alexis Serrato Archie.